Hemos traído este tema porque nos llegan imágenes de protestas en Cuba, porque tenemos titulares como el que yo leo aquí, crisis alimentaria, protestas masivas y sismos en el gobierno. Cuba está al límite. Por eso hemos traído este tema. Señor Villarroya. Bueno, el problema de Cuba es un embargo criminal. Porque es un embargo que se hace no contra un gobierno. Evidentemente se hace por culpa, bueno, por culpa, según los americanos, por culpa de que hay un gobierno comunista. Los que predican la libertad, ¿no? Habíamos hablado, si le pusieran misiles en México, no hace falta, ¿no? Como no quieren un gobierno comunista al lado de su casa, pues bloquean un país. Y el embargo se hace, como ha dicho el camarada que ha llamado de La Habana, para llevar a la gente a la miseria absoluta. Es decir, no es un embargo contra el gobierno cubano. Es un embargo contra la población de Cuba. Y, por lo tanto, es un embargo totalmente criminal. Porque el objetivo del embargo es llevar a la miseria y a la pobreza extrema, a la población, para que la población se levante contra el gobierno. Por lo tanto, el problema de Cuba es el embargo. Ustedes levanten el embargo. El otro día, el gobierno de Estados Unidos multó a una empresa suiza por darle un crédito al gobierno de Cuba. Esta es la realidad de la que estamos viviendo. Y, por cierto, las protestas, evidentemente que la gente sabe protestar. Porque como está cortando la luz cada día, cada momento, pero ¿por qué se corta la luz? ¿Y las tiene las protestas? Sí, sí, claro. Pero la gente lo que estaba protestando mayoritariamente era contra el embargo. Y habrá que informar bien. Mayoritariamente contra el embargo. Y si no, se pongan las imágenes a ver lo que estaba diciendo la gente. ¿No? Porque si la gente grita patria o muerte, no es estar contra el gobierno. ¿Vale? Pues empecemos primero por ahí. Patria y vida. Patria y vida, bueno, pero no contra el gobierno. El problema es, si se corta la luz, es porque no pueden comprar gas ni pueden comprar petróleo. Porque aquí, si no pudiéramos comprar gas y petróleo, a ver de qué hacemos la electricidad. Ha dicho, no le dejaban comprar ni suero para hacer las vacunas. Pues esta es la realidad. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer con Cuba? No, levanten el embargo. No, no, sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque lo único que escucháis vosotros es a la gusanera. De los que están viviendo en Miami, viviendo del cuento de la lechera. En Miami. Entonces, el discurso es el de la gusanera. De decir que aquello es una dictadura. Cuando resulta que la gente puede votar. Porque, claro, resulta que las elecciones de Cuba o las de Rusia no valen. Porque no me gustan. Las de aquí son las buenas. Pero las de allí no me gustan. Porque, claro, como no gana el que yo quiero, pues entonces las elecciones de Cuba son malas. Y las elecciones de Rusia son malas. Y las elecciones de China son malas. Oye, tú tienes todo el derecho a obtener la opinión que quieras. Pero a mí no me digas que yo solo escucho a la gusanera. Claro que escucháis a la gusanera. No, 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 perdona. Tú no sabes lo que yo escucho. Por lo tanto, limítate a dar tu opinión, a contrastarla con la mía. No, no, eres tú el que me ha ayudado. No, tú me has saludado. Porque yo he dicho que lo que se dan son los discursos de la gusanera. Vosotros, has dicho, vosotros que solo escucháis a la gusanera, a mí no me incluye hablar, hablar, hablar. Parece mentira que alguien de tu nivel se manifieste de la forma que lo haces. No, le llamo la gusanera y no me escondo. No, no, pero ¿a quién llamas la gusanera? A los que están salidos de Cuba. Ah, vale. Pero ¿por qué dices entonces...? No, yo no compro nada. No compro nada, José Miguel. No compro nada. Si tú vienes a decirme que en Cuba... No compro nada. Yo tengo mi opinión y tú la tuya. Claro. Para mí, la tuya es respetable. Y la tuya también. Pues muchas gracias. Ahí está la cuestión. Pero yo te llamo la... Pero la opinión es la opinión de la gusanera. Así de claro. Es decir, porque es la opinión de decir que el problema es el gobierno cubano, cuando no, el problema es el embargo al que está sometido el pueblo cubano. Yo he reconocido el embargo. Claro, pero pues entonces el problema, el problema de que hoy haya hambruna, haya problemas de comida en Cuba, de problemas de cortes de electricidad en Cuba, no es del gobierno cubano. Porque si el gobierno cubano no puede comerciar para comprar gas, para comprar petróleo, para comprar alimentos que no hay en Cuba, para comprar medicamentos que no hay en Cuba, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Y Rusia qué pasa? Que no hace nada aquí. Yo no sé lo que hace Rusia o deja la gente. No, claro, porque Estados Unidos no será el responsable de todo. Me imagino que habrá también la posibilidad de comerciar con otros países. Quien ha puesto el embargo no es Rusia, es Estados Unidos. Sí, ya lo sé, pero como Rusia no ha embargado, por lo tanto, habría suponer que Rusia podría estar en condiciones de suministrar ayuda, ¿no? Lo mismo que hace España, lo mismo que hace España, ya hace, ya envía. Pues entonces, hombre, será insuficiente. Claro, pero el análisis de Cuba no se puede hacer diciendo que el problema es el gobierno cubano. Ya ha quedado claro. El problema es el embargo criminal, y hay que decirlo así, con estas palabras. Toda esta gente que se está manifestando, que lo sepas, no se está manifestando contra nadie que no sea su propio gobierno. Eso es lo que están haciendo. Vamos al teléfono. Ya ha empezado con el personal sanitario, médicos y enfermeras que están abandonando la isla, a pesar de que para abandonar la isla también hay que pagar dinero, hay que tener en cuenta que hay que sacar unos papeles que cuestan unos dólares que son prácticamente el sueldo de cuatro meses de un trabajador en Cuba. Pero, en fin, dicho esto, lo que protesta esta gente es contra la situación por la que atraviesa el país, que ha perdido todas y cada una de sus libertades más elementales. Las libertades no, lo que ha perdido es la posibilidad de vivir. Y la posibilidad de vivir la ha perdido por el embargo criminal al que está sometido el pueblo cubano. Vale, ¿ha quedado claro? No, no, no. Siempre exportando la culpa a terceros. No, no, exportando no. Porque yo te invito a que hagan el embargo a España. A ver qué hace España. No, no, por favor. A ver qué hace España. No, no, no. Es que, bueno, es que si hablamos, hablamos, hablamos de no saber. Es decir, que embarguen a España en todo. Y es igual que esté el PSOE que el PP. A ver qué hace el gobierno. Si no puede comprar petróleo, no puede comprar medicamentos, no puede comprar alimentos, a ver qué va a hacer el gobierno. Vale. Nos vamos a Murcia. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Adelante, tiene la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Judith y soy cubana. He tenido que salir de mi país con mis familias, mis dos hijos. Y he tenido que atravesar por todos los países de Europa hasta llegar aquí por culpa del sistema. Y tengo 38 años creados en el sistema. Y 38 años escuchando. El sistema no avanza por cuestión de bloqueo. Cosa que no es real. El bloqueo no es más que una justificación. Porque si en Cuba hubiese bloqueo, el pollo que entra para darlo con la canasta básica no fuera americano. Y si en Cuba hubiese bloqueado realmente, no hubiese ni Coca-Cola, ni hubiese muchos productos que entran en Cuba que son cubanos. Mi país actualmente está se realizando una situación que no es justa, ¿entiendes? Porque no es por cuestión de bloqueo. El bloqueo no es más que una justificación del sistema político para enriquecerse a costilla del sacrificio del cubano. El cubano que va hasta en el fuego, el médico, el cubano de a pie, el médico que va en buses a trabajar con falta de recursos, con falta de medicina, con falta de libros, de libros, de materiales de estudios para que los niños trabajen. Y yo en mi país no tenía ninguna dificultad para vivir porque tenía casa propia. Pero mis hijos no tenían ni alimentación, aunque yo tuviese dinero, ni medicina, aunque hubiese dinero para pagarla. Y después de hace dos años acá, ya están justificando con el bloqueo, como lo han hecho durante tantos años de revolución, donde tantos años de revolución y al final todo es un embuste. No es más que un embuste. De manera muchísimo que saca la divulgación a la luz pública, porque no se habla de mi país, no se habla de Cuba, se habla de todos los países con sus desarrollos, con problemas políticos y con pobreza. Pero en Cuba hay pobreza, pero por causa de que el país no deja que el cubano se enriquezca, ni el cubano se desarrolle, porque hay muchas personas con conocimiento, con cultura, con desarrollo científico y demás, y no lo dejan crecerse. Muy bien, y muchas gracias también desde Murcia. Y aprovecho para saludar a Lucrecia, una gran cubana que vive en Barcelona. Así que, amiga Lucrecia, un beso y felicidades por los premios Alegría. Acaba de escuchar a la telespectadora, señor Villarroya. La pregunta era que si se ha tenido que ir hasta dando vueltas por toda Europa, supongo que es que tampoco encontraba trabajo para vivir. A ver, ella dice, yo tenía casa. Aquí la casa se la daba el Estado, aquí la casa la tiene que pagar. Si no la paga, la van a echar. Empecemos poniendo por ahí. Dice, no, hay científicos, claro. ¿Y quién ha pagado la educación, señora? ¿Se lo pagaba la gente de su bolsillo o se la pagaba el Estado? ¿Verdad que la educación en Cuba es gratuita desde los cero años hasta acabar la universidad? ¿Verdad que se la paga el Estado? Hombre, claro, si luego no le dejan a ustedes comerciar al gobierno, pues es difícil que el gobierno pueda permitir que la gente se enriquezca. Entre otras cosas, es un país comunista, la gente no se hace rica, la gente vive con dignidad y decencia. Y usted debería saber, ya que dice que lleva tantos años en Cuba, cuando la Unión Soviética y el Bloque del Este se pasaban el embargo por el forro de los Estados Unidos, ¿qué nivel de vida tenía Cuba? Le pregunto, es fácil. No entre ya, ya si piensa que yo soy un comunista malvado y que vengo aquí a defender a Díaz-Canel y a Fidel Castro. No, no, entre usted en las páginas de la ONU. Malvado no, solo comunista. Bueno, pero como va todo asociado, entre usted en la página de la ONU y mire estándares de vida del continente americano. Verá la gente que vivía, cómo vivía la gente. Claro, si el problema está en que no llega a nada, porque las empresas, porque el embargo no se hace a los Estados. El bloqueo era contra los Estados y había Estados que se los saltaban. El problema del embargo es que está hecho a empresas y las empresas se juegan su dinero. Curiosamente, verdad, claro que tienen ustedes Coca-Cola, porque los Estados Unidos no le hacen embargo a determinadas empresas americanas, porque los amos del cortijo americano no le dejan al gobierno americano. A ver si nos vamos enterando de cómo van las cosas. Y entonces determinados productos que venden empresas americanas se pueden comprar en Cuba, otras no. Bueno, pues este es el problema. Bueno.